Efectivamente y contenta de que se haya convocado a esta sesión extraordinaria porque el intendente podría haber resuelto en forma directa porque estábamos en receso. Así que bueno, contenta de haber podido participar. Bueno, la verdad es que son jueces que se designaron por el sistema que está establecido en este momento. No es un sistema que me parezca institucionalmente correcto. Eso me llevó a elaborar un proyecto para que esto lo analicemos en el Consejo Deliberante y busquemos que los futuros jueces que se seleccionen tengan un sistema distinto donde se privilegie la igualdad de oportunidades para todos los que se quieran presentar, la idoneidad, la independencia política, que es algo que ha quedado demostrado, la dependencia de algunos jueces o renovación de mandatos a través de las entrevistas que tuvimos en forma privada. Como hay que aportar en forma positiva y habiendo detectado este vacío institucional, eso me llevó a presentar, como les decía, un proyecto de ordenanza que quiero que se consensúe, que quiero que se trabaje, que se enriquezca y ha sido acompañado por muchos de los concejales y esto le da mucha fuerza sin duda. Nosotros al dar un acuerdo es un voto de confianza y me pareció que ese voto de confianza debía ser renovado año a año, rindiendo cuentas en este Consejo Deliberante de cómo ha sido su actuación. En ese sentido, el Presidente ha sido muy condescendiente con nosotros, ante una sugerencia justamente personal de que se lo cite y de que nos manden un informe por escrito de cuál había sido su actuación. Si bien los informes, algunos han dejado mucho que desear, creo que esto se va a mejorar a partir de que empecemos a tomar esto como una costumbre y a partir de que quienes están recibiendo el acuerdo de este Consejo Deliberante, rindan cuenta en forma fehaciente y correcta de la función que han venido cumpliendo, porque es muy importante esta función. Las normas que se dictan en el Consejo y que se deben llevar adelante y se las deben cumplir, ellos son nuestro contralor de que así sea. Así que creo que no solamente es importante darles el acuerdo, es importante controlar su accionar, porque es para la sociedad uno de los organismos que debería estar en la importancia que el mismo implica.